En este vídeo te quiero contar cómo ganar plata con tus redes sociales, ya porque hoy en día es la tremenda oportunidad de tener una red social bien trabajada que al final te puede traer un montón de plata, un montón de clientes, al final es una herramienta que te va a servir para muchas cosas. Cuando yo empecé en esto, empecé a subir vídeos principalmente a TikTok, ahí es donde empecé y al principio no me veía nadie, ya al principio subía esos vídeos y agarraban, no sé, un par de visitas, pero después a medida que fui entendiendo más o menos cómo funcionaba, empecé a pasar de mil a dos mil a diez mil y después tuve vídeos que tenían como, loco, más de dos millones de visitas y era un solo vídeo que lo veía en millones de personas. Ahora, en ese momento yo era como, se podría decir que pobre hermano, ya porque o sea, tenía a todos esos seguidores pero al final no ganaba nada de eso, ¿cierto? O sea, aquí en Latinoamérica no es como en Estados Unidos que te pagan por las visitas de TikTok, sino que solamente tenía esos seguidores, esas visitas que no te sirven para nada. Y ahí yo no tenía idea de, al final, de cómo iba a ganar plata de, digamos, de esa atención que estaba teniendo, ¿cierto? Pero como me puse a hacer contenido sobre un tema específico, que en mi caso eran la creación de aplicaciones, me empezó a llegar mucha gente que me decía que quería que yo armara sus aplicaciones o que querían que yo les enseñara, ¿ya? Entonces el cuento corto es que me puse a armar aplicaciones para otras personas y con eso hice mis primeros miles de dólares en internet, ¿ya? Con eso diría que hice como mi primer dólar dándole un servicio a otra persona en internet. Después también hice, digamos, estuve enseñándole a gente así uno a uno. Después lancé un curso, ¿cierto? Ahora hace poco lancé un curso y en ese curso se inscribieron más de 43 personas, hermano. Y para mí fue brutal, o sea, es brutal ver que hay un montón de gente interesada en lo que tú querías aprender y que además podés ganar plata de eso, ¿ya? Hacer algo que te guste, hermano. Porque, o sea, para mí ahora el haber hecho este curso, el haber ayudado a la gente a aprender a crear aplicaciones, para mí no se sintió como un esfuerzo el enseñar, el ayudar a las personas. De hecho, lo que más me puso nervioso era como el tema de vender porque yo decía como, ah, pero si me pongo a vender la gente me va a decir como que, ah, vende humo o cualquier cosa. Era como lo que más me daba miedo, en verdad. Pero después con toda la gente que entró como que veía que estaban todos súper felices por aprender y yo ayudándolos como que, no sé, se sintió súper bien. El tema es que todo eso fue posible. El tema de los clientes, el tema del curso, todas esas cosas fueron gracias a las redes sociales, ¿ya? Y yo sé, hermano, que hoy en día está súper, toda la gente está diciendo esto de, oh, crear contenido, vender cursos, hacer esto y esto y esto. Pero siento que es una herramienta fundamental el trabajar tus redes sociales, el tener hartos seguidores, en mostrar tu trabajo, en que la gente te conozca al final, ¿ya? Porque de verdad que te cambia la vida. O sea, la otra vez, la otra vez fui a comer a un restaurante, que es un restaurante vegano. Yo soy vegano, por si no sabíais. Bueno, más o menos, ¿ya? O sea, entonces fui con mi polola, que ella también es vegana. Y entonces fuimos para allá al restaurante y había un tipo ahí que trabajaba, ¿cierto? Y entonces yo le empecé a preguntar a él, así como, oye, vi que como que hicieron un rebranding del restaurante porque vi que habían cambiado varias cosas. Me dijo, sí, de hecho, yo fui el que hizo el rebranding y todas esas cosas. Y yo le dije, ah, buena. Y no sé, vos te dedicáis como a ese tema. Y me dijo, sí, que él trabaja mucho con anuncios, redes sociales y esas cosas. Y me dijo, si querís, te paso mi Instagram y ahí, no sé, podemos hablar o lo que sea. Entonces yo le digo, sí, dale. Y me dice, oye, ¿cuál es tu Instagram? Le digo, Munon Code. Entonces él va, lo escribe, se mete a mi perfil y le cambia completamente la cara. O sea, ve, 40.000 seguidores, así, como que le cambió completamente la percepción de mi hermano. O sea, como que vio eso y pasó de estar como acá a ponerse como en un nivel más bajo. Y ahora yo sé que esta cosa suena como súper arrogante, como, oh, Muñoz, ¿cómo podéis decir que estáis por encima de esa otra persona? No, pero hermano, tú mismo uno siente cuando como que una persona te habla como, como, ¿cómo decirlo? Como en un, que está en una posición más baja de respecto a un tema, ¿cierto? Porque ahí él me empezó a decir como, oye, y me podrían enseñar así como, ¿cómo lo hacía así? Me dijo que yo me estoy recién metiendo a este tema de la marca personal y todas esas cosas, ¿ya? Pero esa historia, hermano, no es para decirte que soy el puto amo, sino que para que veáis como también la percepción de las otras personas cambia en base a tus redes sociales, ¿ya? Y puede sonar súper superficial, pero al final es la realidad y la cosa, el tener una buena red social, el tener bien trabajada tu marca personal, te va a traer un montón de oportunidades y va a hacer simplemente que la gente se sienta, digamos, no sé, te vea como alguien más valioso, alguien de más valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, ya? Mucha gente se preocupa mucho de, oye, de qué contenido voy a hacer, qué cosas voy a subir y todas esas cosas. Y la verdad es que uno no tiene que, digamos, quemarse la cabeza pensando eso, ¿ya? Si ahora tú eres una persona, tenés ciertos intereses, tenés ciertos hobbies, así ciertas actividades, eso va a ser tu contenido, ¿ya? Uno no tiene que andar craneándose las cosas como de que, oye, ¿qué video voy a hacer? ¿Qué tipo de contenido voy a hacer? No, porque al final si hacía ese contenido como tan pensado, tan elaborado, como tratando de ver qué es lo que se va a hacer viral, tratando de ver como qué es lo que están haciendo los demás, lo único que va a pasar es que te vaya a convertir en un robot, hermano, en un NPC. O sea, hoy en día tú veis un montón de gente que hace contenido, bueno, y no sé, y pueden tener montones de seguidores, montones de suscriptores, pero la verdad es que no tienen una marca personal fuerte. O sea, como que hacen contenido genérico, no tienen opiniones, son como robots, hermano. Y eso no es lo que queremos construir, ¿cachai? Como que al final yo preferiría tener 100 seguidores que son súper fieles a tener 100.000 seguidores que son súper superficiales, ¿cachai? Entonces tú tenés que empezar haciendo contenido de lo que tú ya haces, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo empecé a crear contenido de creación de aplicaciones y yo ya estaba metido en ese mundo. O sea, al final el contenido que yo hacía simplemente era contar las cosas que estaba haciendo en mi vida. Yo no tenía que andar preguntándome como, oye, ¿qué contenido puedo hacer? O sea, obviamente que te lo preguntáis, pero no es algo como que te lo craneas tanto, sino que dices, oye, ¿qué estoy haciendo últimamente? Ah, creando aplicaciones, creando aplicaciones para Android, qué sé yo, usando APIs, usando ChatGPT, lo que sea. Y de ahí salían las ideas de contenido, porque al final siento que no es tanto el contenido que tú haces, sino que es más como el valor que aportas y la forma en lo que lo transmites, ¿ya? Porque, mira, si tú llegaste a este punto del video, es probablemente porque de alguna forma te sentís como identificado conmigo o como que de alguna forma conectamos, hermano, con la forma en la que te estoy transmitiendo esto, ¿cachai? Porque esta cosa te la podría decir cualquier otra persona, pero uno como que prefiere que se lo enseñe esta otra persona, ¿cachai? Porque, no sé, con esta otra persona me siento más conectado, siento que me entiende o al final como que somos parecidos y por eso le presto atención a esta persona. Y la idea es que pase lo mismo con tu contenido, ¿ya? Porque tú eres alguien que tiene ciertos intereses y tenés cierta personalidad, puede que sea introvertido, puede que sea extrovertido, pero te vas a poner a hacer estos videos y la gente que te va a ver, va a ver mucha gente que se va a sentir identificada contigo, ¿por qué? Porque van a tener esos mismos intereses, porque van a haber pasado por tu misma experiencia, porque les va a gustar tu personalidad, ¿cachai? Porque, no sé, digamos que tú eres un nerd, hermano, y eres súper introvertido, y eres, no sé, hermano, te gusta el Pokémon, te gustan las Nintendos y todas esas cosas, ¿ya? Es un ejemplo, hermano, ¿ya? Y tú capaz que digas, oye, no, no me voy a poner a hacer videos porque la gente se va a burlar de mí. Pero resulta que hay otro tipo que es parecido a ti, que se puso a hacer videos, y resulta que ahora tiene montones de seguidores que todos ellos se sienten identificados con él, porque ellos también tienen esos intereses de los Pokémon, de los Nintendo, ¿cachai? Y entonces él va a empezar a generar esa audiencia que va a ser súper fiel a él, ¿cachai? Porque van a ver que el tipo es real, que el tipo es sincero, y que es como yo, ¿cachai? Y como que la gente va a conectar con él. Entonces, eso es lo principal, o sea, como que si ahora lo estáis dudando, es simplemente empezar a hacer contenido sobre lo que ya haces y ser tú mismo, hermano. Son como las dos cosas esenciales, ¿ya? Como que el hecho de que empieces a mostrar lo que haces, hace que más gente se percate de tus habilidades, de tus intereses, de en lo que eres bueno. Ya, por ejemplo, yo me puse a subir videos sobre crear aplicaciones, y por eso la gente se sintió atraída a mí para que yo les armara las aplicaciones, o para que yo les enseñara, porque al final eso era mi interés. Entonces, y después, ahora, después de mucho tiempo, yo me puse a pensar, oye, en Instagram, en un principio, como que hacía el contenido súper, como robótico, como que no era tan auténtico. Y entonces eso hizo que me siguiera mucha gente, pero gente de muy poca calidad, y gente también que como que no conectaba tanto conmigo, ¿cachai? A diferencia acá en YouTube, que acá en YouTube, loco, tengo muy pocas visitas, pero yo sé que si tú estás viendo esto, es probablemente porque te sentís identificado, por lo menos como que estamos tú y yo como cercanos, ¿cachai? Como que conectamos bien. Y yo prefiero muchísimas veces como a tener esa relación más cercana con poca gente, que a tener una relación súper superficial con un montón de gente, ¿ya? Entonces eso, o sea, como que en resumen, tenés que ponerte a hacer contenido de lo que ya haces, porque hay gente que tiene esos mismos intereses y que se va a sentir identificada con lo que tú haces. Y segundo, tenés que ser tú mismo, ¿cachai? Ser tú mismo para que así construyas una audiencia fiel. Y después de hacer eso, vaya a poder monetizar de la forma que sea. Porque, o sea, si tú te pusiste a hacer contenido sobre desarrollo web, vaya a haber atraído gente que está interesada en desarrollo web, y eso lo vaya a poder monetizar, qué sé yo, con la atención. Por ejemplo, en YouTube te van a pagar por los anuncios, vaya a poder hacer un curso, vaya a poder enseñarle a esas personas sobre el desarrollo web, y te van a pagar por esos cursos. Van a haber gente interesada en que tú le armes esas cosas de desarrollo web, y te van a hablar para que tú se las armes, ¿ya? Al final este tema del contenido como que no tiene límites, hermano. Como que si tú construyes una marca personal, eso después te va a abrir infinitas oportunidades. O sea, no solamente como para vender cosas, sino que también para conectar con otra gente, para que te abren nuevos caminos, ¿cachai? Por ejemplo, hoy en día siempre me hablan por Instagram como gente que dice, oye, ¿te gustaría hacer una colaboración? Oye, ¿te gustaría que promociones esto? Y nosotros te pagamos y te damos esto y esto, ¿cachai? Y es algo a lo que solo puedes como acceder si es que empiezas a construir esa marca personal, ¿ya? Fue como un video, la verdad, un poco enredado, pero espero que entendáis el punto, hermano. Simplemente ponte a hacer contenido y muéstrate al mundo, porque tenías algo muy valioso que tenéis que transmitir, güey, ¿ya? Y el simple hecho de que tú pongas tu cerebro en un video, y que esos videos los vean montones de personas, puede generar un impacto brutal en el mundo, y eso probablemente va a generar un impacto brutal en tu vida.